Bueno, vamos a comenzar. El tema es presentación de un trabajo científico de actuar a Trump. Presentación de un trabajo científico está en el concepto de lo que personalmente llamo comunicación de la ciencia. Hacer ciencia... Bueno, la imagen pueden ver ustedes, déjenme darle un poco de foco. Ahí está un poco de foco. Pueden ver ustedes al doctor Carl Sagan. Y él tenía una frase que decía que la ciencia es un gozo. Pero no solamente es un gozo. Podemos ver que la ciencia también se ha vuelto una necesidad. Un gozo, algo que se disfruta. Hacer ciencia es un disfrute. Se goza a hacer ciencia, al hacer ciencia. Pero si solamente se hace la ciencia, no se comunica. Estamos realizando una actividad gozosa. Una actividad a la cual estamos divirtiéndonos y hasta excitándonos. Hacer ciencia y no comunicarla es como una masturbación mental. La actividad sexual en los humanos, quizás por selección natural, y quizás si no hubiera sido así ya nos habríamos extinguido. Es gozoso. Es excitante. Se siente uno bien cuando tiene actividad sexual. Pero cuando la actividad sexual se hace solo, es una masturbación. Es mejor la actividad sexual compartida, al gusto del consumidor. Aquí no prejuiciamos. Por eso afirmo eso, porque la ciencia, al comunicarla, se comparte. Entonces, es un gozo compartido. Así como se siente uno mejor al compartir la actividad sexual, se siente uno mejor al compartir la actividad científica, el pensar científicamente, y para eso hay que comunicar la ciencia. De hecho, la ciencia desde su principio, cuando se empieza a realizar, por ejemplo, afirmo yo que sería a partir de los trabajos de Copérnico, hace 500 años, él era un astrólogo, o sea, se llamaba entonces, que no eran astrónomos, ni astrofísicos, eran astrólogos, y era una mezcla de actividad matemática de visión de los astros, nosotros ya hicimos una actividad similar al principio del curso. Pero ese movimiento y presencia de los astros todavía se asociaba mágicamente con efectos en la vida humana. Tenía una especie de pensamiento matemático, racional y místico. Eso era la astrología. Pero a partir de la astrología, y al tratar de entender mejor cómo esos movimientos de los astros que se medían y se calculaban y se predecían matemáticamente, y al encontrar que no había relación con cuestiones místicas, que era más bien algo natural, empieza a dejar que sea astrología y empieza a ser astronomía. Quizá uno de los primeros astrónomos observó el cielo, pero sin ayuda de instrumentos, habrá sido un copernio. Ya el primer astrónomo que utiliza instrumentos para observar, no para medir, para medir usábamos el astrolado y otras cosas similares, para medir los ángulos de ascensión, de declinación, en movimiento de los astros a través de la bóveda celeste. Eso se hacía con instrumentos geométricos. La observación se hacía a simple vista, se veían puntitos brillantes en el cielo, estrellas. Todos eran astros, salvo el Sol, que era más brillante, y la Luna, que no era tan brillante como el Sol, pero tan grande como el Sol. Hasta en la luna, en las pesanillas, venden unas caras del Sol y de la Luna. Así se ven a simple vista. De hecho, eso es una de las causas de que los eclipses de Sol en la Tierra se vean como se ven. El Sol tapa completamente, bueno, al revés, la Luna tapa completamente nuestra precesión de lo que llamamos el disco solar, y eso se llama los eclipses de Sol. Se ven proporcionalmente en el mismo tamaño. Actualmente sabemos que no son del mismo tamaño. La Luna es más pequeña que la Tierra, y la Tierra es mucho más pequeña que el Sol. Bien. Lo demás se veían como puntos brillantes. Hasta que en 1609, Galileo Galilei, en lo que ahora es Italia, en Florencia en particular, toma un tubo de plomo, le pone lentes, sí hicieron actividad la semana pasada, de usar lentes, de jugar con lentes, en diferentes instrumentos, o incluso hicimos lentes con vasos despecipitados, llenos con agua. Vimos cómo se modifica la apreciación de los objetos. La imagen virtual de los objetos puede ser más grande o más pequeña dependiendo del fenómeno óptico que se involucraba. Galileo, habiéndose enterado que en lugares como en Holanda se usaban ese tipo de instrumentos para ver hacia la costa y ver cómo se acercaban los barcos o se alejaban, en el lugar de ver hacia la costa, en Florencia, ve al cielo y entonces observa una imagen virtual de la Luna más grande de lo que se había previsto. Y nace la astronomía observacional con la ayuda de telescopios. Antes le llamaban de manera similar, pero no con las raíces en griego, sino en latín. Catalejo. O sea, ver a lo lejos, esto que significa, o más allá. Es un catalejo. Un telescopio es la misma. Sin embargo, el nombre actual es telescopio, nadie habla de los catalejos. Es una especie de vocablo ya fósil en desuso prácticamente. Bueno. Entonces, hace 500, 400 años que nace la ciencia, pero lo que hace Copérnico es que empieza a comunicar la ciencia. Bueno, lo que él observa, lo que él describe, desde antes, en la Biblioteca de Alejandría había un montón de libros que no tenían la forma actual de los libros. Eran rollos de vampiro. Y de esa manera se comunicaban Aristóteles, Sócrates, los trabajos de Platón se dan a conocer a través de ese tipo de libros. Entonces, lo primero que comunican los científicos o los filósofos es a través de libros. Reunitámonos a una definición de ciencia, en este caso, tomada de cárcel. La ciencia es una forma de pensar más que un cuerpo de conocimiento. Así lo escribió en su libro Estreo de Roca, reflexiones sobre el romance de la ciencia. Vean cómo él habla de manera emotiva sobre la ciencia. Bueno, hablaba, ya no habla. Hace mucho tiempo se le puede hablar. Bueno, nos habla a través del tiempo gracias a los textos que escribió. Los libros son máquinas de la ciencia. Podemos leer los textos de Platón, las ideas de Platón, las ideas de Aristóteles. Si tenemos acceso a sus libros, yo aquí puedo mostrarles algunos de ellos. Es más, uno de los libros, por cierto, no escrito en un rollo, sino en otro formato de almacenamiento de información. No estoy hablando de unidades USB ni discos compactos. Hay un instrumento moderno, las tablillas, las tabletas, las tablets. Bueno, las tablets no son nuevas. Las tablets son tan antiguas como hace 5.000 años. Uno de los libros son los textos publicados en tablet. es, por ejemplo, la leyenda de Gilgamesh. Escrita, bueno, se narraba y se transmitía de manera oral, pero se, finalmente, se comunicaba de manera verbal y finalmente alguien lo escribió en tabletas o tablillas de arcilla, no en las tablets actuales, no en iPads y esas con sistema operativo de Android, no. Esas eran también de arcilla en las cuales se escribían con palito y una arcilla fresca, como el lodo con lo que ponían los niños y con un palito se hacían marcas y esas marcas eran las letras, la escritura que hacían los medios. Y la leyenda de Gilgamesh fue escrita hace este, ahí está, hace cuatro mil años, de poeta desconocido, es un anónimo, la épica o la epopeya o la leyenda de Gilgamesh. Ahí está, una representación del rey Gilgamesh en la antigua Babilonia y por cierto aquí nos narra la importancia de un gran personaje en esa leyenda, en esa épica que no era un hombre era una mujer. Gilgamesh La sociedad parecía que era más bien matriarcal más que patriarcal. Después llegaron otros y desde entonces por miles de años hicieron a las mujeres a un lado. Mal hecho. Bien. Entonces, esto es uno de los libros más antiguos. la epopeya de Gilgamesh. Tenemos aquí, por ejemplo, la Constitución Ateniente, que es un libro de política, escrito por Aristóteles. Son libros, todo lo que no se escribían en forma de libros, tampoco eran libros digitales como estos. Eran rollos de papiro, por ejemplo. Luego, Aristóteles organizó el pensamiento en categorías. Y estos son los principios de la filosofía moderna y de la ciencia moderna, escritos hace 2.500 años, en libros, en libros de papiro, en rollos de papiro. Aquí, de hecho, hace una definición de qué es un animal, qué es un humano, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hace una categorización de la naturaleza. Podemos decir que Aristóteles era un naturalista, un biólogo, tal vez, o un protobiólogo, podemos llamarle. ¿Qué más? Bueno, política, traducción al inglés, estos son otros tratados de Aristóteles, la apología de Platón, las leyes de Platón, la república, el principio de la república lo describe inicialmente Platón, aquí tengo dos ediciones de él, otros libros que hablan, estos ya no son griegos, de autores griegos, sería un autor chino, Sun Tzu, el arte de la guerra, es un libro menos antiguo. Aquí tenemos otros, los textos, los pensamientos de Sócrates, los cuales Sócrates no escribió, Sócrates no escribió. Fue recogido por Xenófón el pensamiento de Sócrates, aquí está, Xenófón, esta es una traducción hecha en Gran Bretaña en 1888 y digitalizada recientemente de los pensamientos de Sócrates, está en una introducción de este volumen, bien, y más adelante ya viene los, el capítulo 1, Sócrates, bueno, este iba yo a marcar, no me voy a marcar nada, ¿sí? Sobre los dioses en su país, una traducción a otros nuevos dioses, Sócrates. Luego tenemos acá, ah, Leonardo, Leonardo escribía pero no para comunicarlo, sino como, era más bien como su libro de laboratorio, como su bitácora, ¿sí? Estas son las notas de Leonardo, él escribía en italiano, esta es una traducción al inglés, de sus notas, traducido también en 1888, esta es una presentación, la presentación de este volumen, que está digitalizado ya, es algo que no difundió o no comunicó Leonardo a pesar de que él vendía sus productos, a él lo patrocinaban los príncipes de las tierras de lo que ahora es Italia, bien, entonces, pero él se comunicaba con sus patrocinadores, él narraba o explicaba de manera oral lo que hacía y tomaba sus notas, por ejemplo, me da volúmenes sobre las intenciones de este trabajo, pero tiene temas diversos y interesantes de estos textos de Leonardo, por ejemplo, habla de una teoría del color, previo a Newton, y uno lee y ya está hablando de, aunque habla de pintura, en realidad se está refiriendo a la óptica y a los fenómenos ópticos, previo a Newton, hace descripciones del movimiento humano, a esto le podríamos llamar hoy en día física biológica humana, es la física del movimiento humano, estos son nada más los textos, están aquí los diagramas, esos los podemos encontrar en otros volúmenes, un texto de botánica para pintores, sus notas sobre cómo se ven las plantas, ya las hemos visto, las hemos medido, bien, bueno, Leonardo también las estudió, era un observador, era un excelente observador, en otro volumen sobre escultura, anatomía, notas sobre anatomía, habla incluso de vasos capilares, músculos, nervios, músculos, arterias, huesos, es todo un texto muy detallado de anatomía, zoología, fisiología, astronomía, la tierra como un planeta, previo a Copernic, aunque todavía está en la etapa de un modelo ptolomeico, en el modelo geocéntrico, pero empieza a dudar, escribe sobre el sol, sobre la luna, geografía física, ya sobre geografía, más bien es topografía, orografía del terreno, sobre la naturaleza del agua, él trata al agua como un fluido y también al aire y los compara, el agua y el aire como fluidos, previo a la física, al estudio de la física de los gases por parte de los franceses en el siglo XVIII y XIX, y esto es en el siglo XV, montañas, ok, básicamente, también hizo, fue ingeniero militar, también hizo especulaciones filosóficas, moral, era un pensador múltiple, era lo que se llama un hombre del renacimiento, un renacentista, bueno, ¿quién más? Luego tenemos esto, ¿qué es? No recuerdo, ah, Francis Bacon, uno de los pioneros de la ciencia moderno, este texto empieza con aforismos de Bacon, luego tenemos René Descartes, su obra máxima es sobre el método, todo el mundo hablaba, sí, el método cartian, Descartes, el pionero de la ciencia, fíjense cómo se llama su libro, esta es su obra cumbre, es un libro, este es un libro en forma de libro, ya había Gutenberg desarrollado la imprenta moderna, ¿bien? Entonces, ¿cómo? Lean el título, lea el título, o aquí que lo lea yo, el discurso del método sobre la forma correcta de razonar y buscar la verdad en las ciencias, alguien diría, este es el principio de la ciencia moderna, ya planteado planteado como una metodología, el método científico para describir la verdad, si bien Copérnico y Galileo citan las bases de la ciencia observacional y experimental moderna, alguien diría fue Descartes, René Descartes, el pionero de estos, René Descartes, esa inversión de HTML, ¿y qué es lo que dice ahí? es la parte introductora por parte del autor, en este discurso bla 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 lo he dividido en seis partes, en las cuales, en la primera encontraremos las diversas consideraciones para acercarnos a las ciencias, la segunda, las principales reglas del método por el cual es yo el autor, de René Descartes, ha descubierto este método, en tercera, la certeza de las reglas de la moral por las cuales he deducido este método, en la cuarta, los razonamientos por los cuales establezco la existencia de Dios y el alma humana, no que era ciencia, eso es teología, recordemos que Newton también acudió a Dios para explicar lo más complicado de su modelo matemático, hasta donde él llegó y se atoró, ahí dijo, lo demás, como luego digo yo, ya ven que luego estuve en el pizarrón y digo, cuando estivo yo, Dios y yo ahí tenemos lo que estivo, ya es por nada más Dios, y como soy ateo, pues nadie lo entiende, entonces, bueno, todavía existe el pensamiento mágico-religioso en estos pensadores científicos de los siglos diecisiete, dieciocho, ya no tanto en el diecinueve, autores del siglo diecinueve, bueno, continuemos, ahí está Isaac Newton los principios matemáticos de la fricción natural, donde sienta las leyes de la física clásica moderna, la primera ley o la ley de la inercia, todo cuerpo tiende a permanecer en movimiento estático o en reposo o en movimiento dependiendo de, a menos que una fuerza lo modifique, la segunda ley el movimiento es proporcional a la fuerza que se imprime sobre los cuerpos y la tercera ley siempre hay una acción contraria e igual que reacción a una acción inicial, la ley de la acción y reacción. en las siguientes partes es donde Newton describe ya vean los diagramas en cuanto a matemático está, aunque no vemos ahí las fórmulas las ecuaciones están narradas también hay diagramas hay ilustraciones con las que Newton nos aclara sus propuestas el péndulo el péndulo ¿en qué idioma está? está en el idioma original en latín etcétera 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 ahí está libro primero lema primero segundo ahí está el desarrollo del cálculo integral el área bajo la curva es el texto original ¿bien? entonces si ya saben a quién aclamarle por sus cursos de cálculo exactamente él por cierto le llama cálculo de funciones no cálculo integral y al final con esta matemática intenta y describe de manera bastante precisa y mucho más precisa y cercano que el movimiento de los planetas utiliza este cálculo de curvas para calcular la aceleración la velocidad y la aceleración de los planetas de hecho describe entonces esa fuerza que provoca que las cosas caigan recuerda la segunda actividad que hicimos la medición de la aceleración de gravedad que observó Galileo y alcanzó a medir pero no alcanzó a explicar la explicación está aquí vean aquí ya tenemos más matemáticas sp cuadrada entre sqa sqa cuadrada ta 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 diagramas cuadrato y con esto describe el movimiento de nos faltan nada más cerca de 1200 páginas no voy a recorrer todas al final les digo termina diciendo que la explicación última la tiene que dar o sea le saca la vuelta al problema este es un texto de matemática aplicada escrito por Thomas Malthus que fue un demógrafo o sea alguien que estudió el crecimiento de las poblaciones humanas y este es su libro principal sobre este tema un ensayo sobre el principio de la población antecientes fundamentales de ecología ahí está ecología de poblaciones ahí están los principios básicos escrito en 1798 por Thomas Malthus en inglés hay traducciones en español sería una versión digital del libro original bla 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 esto ya son libros modernos un libro moderno de cálculo donde ahora leo esto y entiendo mejor a Newton sobre todo porque me dice este libro que es un libro de texto comienza diciendo capítulo 1 o derivada de una función definición de derivada de una función en un punto comenzamos como no podía ser de otra forma introduciendo la definición formal de derivada de una función f en un punto x0 ya no entendí y entonces me enjaretan ahí la definición 1 de la fórmula general de la derivada ya no entendí me suena a un libro como el de Descartes palabra de Dios hay otras formas de explicar las cosas hay otras maneras este es un libro de física de Arquínez Einstein es un libro de física escrito con un enfoque más bien de tipo histórico historicista hay una dedicatoria los temas son estos caer de puertos con el libro atónico y hace una narración de tipo histórico Arquínez es el principio fundamental de la desgracia cuando las tropas de Marcelo saquearon Siracusa un soldado llegó a casa de Arquímenes sale de un contexto histórico a los descubrimientos de los filósofos antiguos este es otro libro escrito en inglés cuyo título es poco creíble ¿por qué digo que este es un título poco creíble? ¿cuál es el título del libro? ¿cuál es el título del libro? ¿cuál es el título ¿cuál es el título de la desgracia? 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 ¿cuál es el título 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 ¿Están trabajando con el científico de otro lado? ¿Para qué? Ah, ya. Esto lo había explicado Leonardo. El flujo de los gases. El flujo del aire. Bien, ¿para dónde tendría que prender el extractor de aire? Ah, les digo, esto sí es cierto, la física se puede hacer simple para aprenderla, para entenderla. Es lo que al menos he intentado yo en este curso, no solamente con la física, sino con lo necesario de química, de biología y de matemáticas. Podemos presentarlo como en el otro libro, de manera así, asústense, o de manera más amable. No sé qué les haya parecido hasta durante el curso. ¡Wow! Bien, este es otro libro, vean la portada, está padrísima. Escrito por el... De hecho, desde el título. Escrito por el profesor Walter Lewin. Los presento. Ya está jubilado del MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, físico holandés, nació en Holanda, emigró a los Estados Unidos y ahí hizo su carrera en el MIT. Y aquí, vean el título del libro, por amor a la física. Recuerdan cómo definía Sagan la ciencia. Y el subtítulo es el libro donde define la ciencia. ¿Bien? Este, por cierto, es un libro, hay un día de física platicada, pero está muy interesante porque está muy claro y muy profundo. Y además pone ejemplos biológicos. Los témbores de los maníferos. Hace aquí un estudio físico que nos explica la fisiología y la anatomía de los maníferos, dependiente de su adaptación biológica evolutiva. Pensé que tenía ahí, por ejemplo, llegáramos o no. Las pueden encontrar en YouTube, las clases del profesor Lino. Y en particular este tema desarrollado en clase. Precioso. Veanlo, se los recomiendo. Es otra de las formas en las que comunicamos la ciencia. Déjenme ver rápidamente. Los libros antiguos, elementos de química, el aguacier. Veanlo, las cartas familiares en química de Libby. La historia de una vela, la historia química de una vela de Michael Faraday. Cosmos, pero de Alexander von Humboldt. Es un tratado sobre la Tierra, sobre el mundo. El cosmos era el mundo y el mundo era la Tierra. Charles Lyell, geología. Este fue el libro de geología, el Charles Lyell, que usó Darwin para guiarse, para sus estudios y sus observaciones en su viaje. Y aquí está el libro de El viaje del Vigo. El viaje de un naturalista alrededor del mundo, El viaje del Vigo. Ahí está un diagrama del Vigo. Bueno, una ilustración del Vigo. El capitán del Vigo era el capitán Fitzroy, de la Royal Navy. Y aquí está todo. A ver, otro dibujo del Vigo. Hecho por Darwin. Darwin además era muy buen dibujante. Es muy importante que un biólogo aprenda a dibujar. Si no saben dibujar, tomen cursos de dibujo. Bien, ese es el esquema del Vigo. No era un barco muy grande. Imagínense cuánto, casi tres años ahí trepado. Bueno, la isla de Fernando en Noronha. Bueno, ok. ¿Qué más del Vigo? A ver, este es la observación psicológica de Sudamérica de Darwin. Variaciones de animales y plantas bajo la domesticación. Esto fue lo que realmente llevó a Darwin a escribir sobre el origen de las especies. Y deducir que existía la selección natural, como los humanos inventaron la domesticación o selección artificial. A través de la cual vamos seleccionando cuáles están más adaptados para nuestras necesidades. ¿Han visto imágenes del maíz original? ¿Una espiguita como con una docena de semillas? Ni para un esquite. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?